Música Hola que tal gente, youtube aquí es mi video de NaGames en otro video para el canal Que tal gente, como ustedes están pasando muy bien Esta vez estamos en otro nuevo video desde minecraft 1.12.2 de la version de java Que esta vez les traigo uno de los mejores mods que he probado de dimensiones Que en este caso vamos a explicar este mod totalmente Bueno, las cosas importantes y las cosas que se pueden conseguir Pero antes de pasar a eso, tengo que pedirte una disculpa por tardar tanto en subir un video La verdad, he estado enfermo de la garganta, tenía una infección que siempre me da Me voy a ir por unos días, voy a estar pendiente unos días Estoy un poco enfermo, no se que... Bueno, es bien, no es nada grave, no se preocupen Tengo un poco de lo que me pasa a mi cuando cambio de temperatura Así que, pues nada, una vez dicho eso, gente Este mod se llama Twilight Forest, o sea, el bosque crepuscular Este mod lo que hace, como les digo, es agregarnos una dimensión totalmente diferente Con unas armaduras y enemigos que obviamente son difíciles de matar La verdad, eso sí, no te voy a mentir Son difíciles de matar, pero vale mucho la pena por los crafteos que nos va a dejar estos enemigos Lo primero que vamos a hacer es explicar los crafteos que se pueden conseguir Los ítems no los voy a explicar porque son cosas que te craftean los enemigos Pero como pueden ver en la parte de atrás, tengo todo lo que nos va a funcionar en este mod Una vez dicho eso, vamos a empezar por la línea de este lado, ¿ok? De este lado tenemos la armadura de fuego Esta armadura, como te digo, es una de fuego Que nos agrega tanto pico como espada Y obviamente el material y los mods que te van a dropear Que al final del video te voy a mostrar estos mods La armadura, al momento de tú ponértela Lo que hace es agregarte el daño de fuego Daño ígneo, si tú le quieres decir de esa manera La espada y el pico son muy difíciles de craftear por el material, ¿ok? Esto lo vamos a explicar un poco Les voy a enseñar el crafteo para que ustedes mismos lo puedan hacer Como pueden ver, la espada tiene un nuevo encantamiento Que es el Burst Target, ¿ok? ¿Qué hace? Al momento de tú golpear a un enemigo Lo que va a hacer es marcarlo Y también lo va a quemar Por eso les digo que hace un daño de 8 El pico, como ustedes pueden ver, es un... Bueno, el pico no tiene mucho que explicar Es muy fácil, el pico es normal Vamos a... Y pues nada, vamos a hacer la prueba Para que ustedes mismos puedan ver Que funciona sin ningún tipo de problema Tiene una durabilidad exagerada Ahora mismo no les puedo mostrar la durabilidad Porque no me sale aquí El crafteo va de esta manera Lo único que necesitamos es sangre Que en este caso la sangre Ahora mismo les voy a explicar Cómo la conseguimos La sangre se consigue matando A este enemigo que ven aquí Es el Urgast Al momento, bueno Se podría decir que son lágrimas Porque obviamente este enemigo es un gas Como pueden ver Este lingote se hace de esta manera Hierro Y obviamente la sangre Sale el lingote Que en este caso Ustedes mismos pueden ver aquí Y este lingote te funciona Para diferentes cosas Presionamos R Con el J instalado Y podemos craftear un bloque La armadura La espada Que les digo que está súper chitada Y las armaduras Que en este caso La armadura es la que te da pues El daño al fuego La siguiente armadura No es crafteable Esta armadura Te la va a dropear Este enemigo Que en este caso Es un rey El rey fantasma Te la va a dropear Y es una armadura muy buena Que solamente tiene La pechera Y el casco Que en este caso Ustedes pueden ver En la parte de acá La hacha El pico Y la espada Son muy fácil De conseguir Como pueden ver El ítem que necesitamos Son hojas ¿Cómo conseguimos las hojas? Las hojas Pues obviamente Las hojas No las tengo que explicar mucho Vienen de hojas O sea Estas hojas Como puedes ver El hacha Tiene eficiencia 2 El pico Fortuna 2 La espada Saqueo 2 Y obviamente La espada Hace un daño de 7 Lo que es una espada De diamante El pico Daño de 5 Con una velocidad De 1.12 De este lado Tenemos la armadura Que a mi más me encantó Una de las mejores armaduras Que yo he visto En este mod Que en este caso Es la armadura del yeti ¿Cómo se hace? Bueno La armadura del yeti Como pueden ver Vamos a ponerla Para que ustedes mismos Puedan ver Cómo se ve Qué tan genial Esta armadura Ustedes mismos Pueden ver Que la armadura Se agrega una protección Muy buena Que en este caso Es 4 Y obviamente La protección 2 Porque les digo Que ya viene encantada Obviamente Esto también se consigue Matando al yeti Como es el ítem Con el que se craftea Que en este caso Es el este Alpha yeti fur Que obviamente Lo conseguimos matando Al yeti Eso no tiene mucha ciencia Estas armaduras Como les digo Son fáciles de conseguir Porque todas Te las tira un jefe Dejen tomo café Porque me está doliendo La garganta Ah está bien bueno Ok Me vio muy gracioso Con esta armadura Déjenme la quito De este lado Tenemos otra armadura Muy buena Que en este caso Esta es la armadura Más OP Que yo he visto Que obviamente Esta nos agrega Todo el crafteo Bueno Todos los crafteos Que existen Con un modo de crafteo Un poco más difícil De lo habitual Vamos a hablar Primero de la armadura Luego las herramientas Y luego el ítem Para craftearla Ok Así que voy a quitar La armadura primero Como pueden ver En la parte de abajo En la armadura Solamente te agrega 8 Lo que importa en esto Ay wey que cayote Lo que importa en esto Es los ítems Ok Vamos a pasar al crafteo Este crafteo Si es un poco más difícil Porque para esto Vas a necesitar Este tipo de madera Para que este tipo de madera Te tire lo que vamos a ver Dentro de este coche Te tira lo que es esta rama Y junto con esta rama Podemos craftear En este caso Simplemente juntamos los tres Y como pueden ver Nos sale esta parte de acá Esta materia prima De este lado Pasamos a los arcos Que en este caso Los arcos Son lo que más me encantó De este modo Vamos a explicar Ahí wey le pegó el micro En este caso Les voy a explicar Cada uno de los arcos Y les voy a enseñar El modo de conseguirlos Ok Así que pues nada Vamos a empezar De arriba para abajo Empezamos con el arco Este arco Es uno de los mejores arcos Que te vas a encontrar En el juego Simplemente porque Te puedes salvar De cualquier ocasión Lo que hace este arco Al momento de atinarle Es que te transporta Al lugar donde está El enemigo Y acuérdate que tú Estás de ese lado Pero en este caso Este arco Te lo encuentras En uno de los cofres De las dungeons De la dimensión A la que vamos a ir ahora Pasamos al siguiente arco Este arco Como pueden ver Se llama trip bow Y se harán una idea De lo que hace Dispara tres flechas A la vez Dirás No es peligroso Seguro que no Tres flechas Es más que uno O sea Uno más dos Tres ¿Por qué me siguen? No entiendo eso ¿Por qué me siguen? Te preguntarás ¿Cómo consigo este arco? Este arco Es muy fácil de conseguir A diferencia de los otros dos Porque este arco Te aparece en la dungeon De madera En este caso Te vas a encontrar En la dimensión El siguiente arco Es el arco de hielo Este si tiene una forma Más fácil de conseguir Que es matando A la reina de hielo Bueno No fácil Porque tiene una vida Exagerada Que al final Vamos del video Vamos a ver Pero pueden ver Que este arco Lo que hace es Lo que tengo que hacer Es dispararle Y como pueden ver Congela y muere En este caso A ver si parece uno grande Ahora pasamos Al mejor pico del mod Que en este caso Es el maze breaker Es muy fácil También de conseguir No es crafteable Ese si no es crafteable En este lado de acá Estamos con la última armadura Que te agrega este mod Como pueden ver En la parte de atrás Tengo la armadura De goblin Como se consigue Matando a goblin Eso no tiene mucha ciencia Con este material Podemos craftear Toda esta armadura De pieza a cabeza Junto con las herramientas En este caso La armadura No te agrega mucha defensa Que digamos Te agrega 3 Y resistencia de armadura 1 Armadura 8 Armadura 3 Y obviamente Eres un goblin Simplemente disfrazado Te agrega todo lo que son armaduras En la parte de abajo Y pueden ver Que me cubre los ojos Así que yo ahora mismo No estoy viendo No se ni donde esta la cámara ¿Donde esta la cámara? Bueno chicos Una vez haberles mostrado Las armaduras Y las armas Ahora vamos a pasar A los enemigos Y lo que dropean Estos ítems No preparé ninguna zona Para esto Así que vamos a hacerlo Justo aquí Por eso hice una limpia En esta parte de acá Vamos a empezar Desde esa línea Hacia allá Y pues Pues nada Vamos a ver que tal nos va En este caso El Hydra O el Hydra Como tú le quieras decir Nos lo vamos a encontrar En la dimensión A la cual vamos a ir Más adelante Que en este caso Es un boss De esa dimensión Vamos a aparecer uno aquí Que en este caso Como les digo Es un boss Déjenme quitarlo Porque si no Me va a destruir todo el mapa Y no quiero que se destruya Y ese sería El primer enemigo Como les digo Es uno de los enemigos Más difíciles Los ítems Que nos da para crear Esa armadura Es de las más peligrosas Que en este caso Ese fue el Hydra Pasamos ahora Al gas Que en este caso Es el que llora sangre Y como pueden ver Es uno de los bosses Más difíciles Por la vida Que tiene en la parte de arriba La verdad no sabía Que eran tan grandes Nunca me lo imaginé Pasamos a lo que es El Night Phantom Que en este caso Déjenme hacer de noche Porque si no Suamente Se va a morir Por la luz del sol En este caso Lo aparecemos aquí Y ustedes pueden ver Que es un fantasma normal Ven que trae la armadura Puede ser el casco Puede ser la pechera Eso si es depende Y la suerte que tu tengas Pasamos a uno De los más difíciles A mi parecer Pero es el de la armadura Más chetada Que en este caso Es el del Yeti El Yeti es el Yeti Vamos a ponerlo aquí Como pueden ver El Yeti es un monstruo Bueno más pequeño Que el Hydra Y el gas Pero en este caso El Yeti también Es un poco más grande Como pueden ver En la parte de arriba También tenemos la vida Y obviamente al matarlo Nos dropea Toda la armadura completa En este caso No lo voy a matar Porque voy a tardar Mucho en matar uno Ahora pasamos A la reina de hielo La reina de hielo Es la que nos tira El arco especial Que en este caso Va a ser esta Como pueden ver Es una mujer Bueno como lo dice el nombre Es una reina Que lleva congelada al lado Y si te haces Te pones en supervivencia Pasa esto Ahora vamos a pasar A los Solamente voy a mostrar Un goblin Son dos Pero en este caso Nada más voy a mostrar Uno que es el Red Cap Que es uno de los Que nos dropea Esta armadura Que es la parte de acá Vamos a aparecer uno aquí Y como pueden ver Es un goblin chiquito A diferencia de este otro El grande Es el que nos tira Las armaduras El pequeño Es el que nos tira Las herramientas Así que eso si También es un poco Más difícil de matar Ok chicos Una vez hablado De los enemigos Vamos a pasar Al portal Y también a la otra Dimensión Que es la más bonita Que yo he visto En este caso Aquí tengo todo Lo que vamos a ocupar Que es el diamante Y unas flores Eso si no importa Tienes que necesitas Dos tipos de flores Y un diamante En este caso Funciona de este modo Ponemos dos de estas así Aquí en esta parte Como pueden ver Dos seguidas de esta Y ponemos unas amarillas En cada esquina Ok Una vez hecho esto No importan las flores Simplemente tienen que ser Diferentes Ok En este caso Ahora tiramos un diamante Aquí Y ya se habrá hecho El portal Simplemente entramos Y como pueden ver Gente ya estaríamos En la dimensión Crepuscular Como pueden ver En la parte de acá Tenemos árboles diferentes Tenemos dungeons Que esa es a la que me refiero Tenemos árboles gigantes Que es donde encontramos Los árboles que yo les dije En este caso Yo tengo un par de texturas Instalado Así que no se va de haber Y pues nada Este como les digo Esta dimensión No tiene mucho de que hablar Simplemente te vas a ir encontrando Castillos en la parte de atrás Como pueden ver Esos dungeons Son a los que me refiero A los enemigos Y uno que otro jefe Y es uno de los mods Que yo más recomiendo Porque de verdad Es un mod muy completo Bastantes enemigos Y también animales Dentro de esta dimensión Es muy importante Que no pierdas el portal Porque si pierdes el portal Pues ya nunca vas a volver A tu mundo Yo les recomiendo Que descarguen el mod Del minimapa Que te enojo en la skin de acá Para que pongas un waypoint En esa parte de allá Del portal Y si no sabes instalar mods En la skin de acá Te dejo un video Para que instales mods Desde cero Y pues nada Una vez dicho eso gente Hasta la próxima Axis pide Seguimos Nah Adiós Adiós